Hermanos, sean todos bienvenidos a la gozosa celebración de la entrega de la luz de la paz de Belén. Dios ha enviado a su Hijo para que en nosotros su luz brillara eternamente. El Señor esté con ustedes. El signo es el signo de la luz que brillará en la niebla. Todos como nosotros, como en el bautismo, muchas veces también encendemos la luz desde Cristo. Muchas veces, como en el bautismo, se nos apaga la vela. También el signo es ser portadores de la paz. También nosotros podemos venir a buscar esta luz que se ha prendido en Belén, pero se nos puede apagar nuestra vela. Pero el hecho de venir a prenderla, por más que se haya apagado, y después prenderla de vuelta en nuestra casa, nos hace vivir también el signo de que también nosotros tenemos que volver a encender nuestra mecha, tenemos que volver a encender nuestra fe. Pero ya el hecho de haber tocado como signo, también nos hace a nosotros vivir ese otro signo mayor, que es Cristo, la verdadera luz del mundo que viene a iluminar. Que este signo pequeño, por hermoso que sea, no nos haga olvidar el otro gran signo que es Cristo, que es el que quiere iluminar las tinieblas de nuestro corazón. Señor, le agradecemos a los chicos de CAO, de Argentina, de la parroquia de Lourdes que han traído hasta acá. Le pedimos que sigan siendo portadores de la paz, y también que Dios los proteja siempre en todos sus caminos. El Señor esté con ustedes.